¿Y usted una pregunta? ¿Para qué viene buscando a Michael, pues? O no sé, ¿qué es lo que quiere usted? Yo quiero hablar con Michael. ¿Pero qué es lo que quiere hablar con él? ¿Cuál es su chingadera suya? Que cada vez que el Michael esté aquí o no esté aquí, mire, usted siempre viene a preguntar por él, o por la mujer, no sé. ¿Cuál es su chingadera, pues? Por la mujer, más bien. ¿Pero cuál es su chingadera que usted tiene, pues? Por un problema. Pero no, hombre, ahí sería mala onda ese también, hombre. Este es terreno privado, no tiene por qué venir a molestar usted aquí. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene será? El Michael ni siquiera está aquí, ni vino. A los otros dos los mandó con el IMA a grabar aquí. La verdad que solo a nosotros dos nos mandó con el FINDY. ¿Y usted chingándolo aquí, hombre? No sé qué es lo que usted quiere. Yo vengo a chingar a usted. Pucha. A mí me mande chingando usted porque ya no me voy a andar con tantas pajas, oye. Sí, pues. Yo lo vengo a buscar a él, más bien. Pero no está, ya le dije, no entiende. ¿Y qué tiene? No me haga reír, oye. No me ande molestando, oye. Yo no estoy de humor también para estarle aguantando todas sus pendejadas, oye. ¿Y qué tiene? Hay un problema. ¿Problema es usted? ¿Cuál es la chingadera que viene a hacer aquí, pues? ¿Y qué tiene si yo lo vengo a molestar a usted? A mí no tiene por qué venirme a chingar, oye. Pues yo vengo a chingar a Michael, no a usted. Pucha, pero ya le dije que no está. ¿Por qué no se va, pues? Váyanse. Para irme estoy yo. Vaya. Patohal, se se inquieta, hombre. Se se inquieta, Patohal. Patohal, y no que son grandes amigas, pues. Cindy. 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 ¿Sí qué no me hagas chingando? No, ahí sí, pues. Yo no veo la chingada a vos. Cindy. ¿Y no que son amigas? Sí, yo no veo la chingada, pues. ¿Y qué tiene que vayas? Estamos con amigas. ¿Pero y entonces para qué no pelearlo, ve? Cuidón, a mí no me ando chingando, ¿no? ¿Coyado? Patohal, ya, déjen siempre. Quédense de estar peleando. No me ando chingado yo. No, no me ando chingado, ¿por qué viene chingado? No, no me ando chingado, ¿por qué viene chingado? No, no me ando chingado, pero no está. Patohal. Patohal. No, ahí sí, la que está chingado, pues. Cindy, ya tranquilízase. Tranquilízase. ¿Cuál es la chingada que ya tiene, pues? Buscando a la patrona, dice, ¿qué anda? Ya le dijo a Michael que cuando uno ande grabando aquí, que no venga a molestar a ella. Pero no hace caso. Mía, no la tengo a nadie. Ni yo tampoco. Pa' entonces, bájale a sus ovarios, ¿puedes estar molestando? Sí, los tuyos. Los tuyos. Yo no sé cuál es la chingadera que usted tiene, tanto que viene a chingar aquí a Michael, si está en un terreno privado. Pues yo, buscando a la mujer de él. ¿Y qué quiere con a Morelia, pues? ¿Qué quiere? Unos problemas que tengo con él. Pero el problema de ella va a ser mío también. No sabe que ella está embarazada y todavía viene a chingar usted aquí. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, será? Acá se va a contratar a usted para que me remanga hoy. Para mí no me anda chingando, mejor decirle que se va de arriba. Porque antes que me pase de lanza, digo también. Para todos esos hombres dejen de estar peleando y no son amigas, salen a chupar juntas. Yo no soy amiga de ella. Yo no soy amiga de ella. Y de ahí andan chupando, preguntando por vos andaba aquel día también. Ah, sí, preguntando por ella. ¿Pero qué andaba preguntando? Porque dice que salen a chupar juntas ustedes dos, dice. Sí, cabrón. Ah, pero se alojó una vez. Déjense de mamar. Yo no sé qué puchas hay ustedes. ¿Y qué tiene? Solo huescadas. Son ustedes también patojas. A mí me da igual. Yo no sé, muchachos. ¿Le da igual? Lárgase pues, lárgase. Sí, samba, lárgase. Usted es una larga. Váyase. Yo no me voy. Pues no es la culpa también, Sini, por estar diciendo que los problemas de la jefa son tuyos. O sea, hasta aquí, mira, no se sabe. Porque ella sabe que la Morelia está embarazada. Entonces, ¿para qué viene a chingar? Sí, es cierto. Pero hasta aquí no se sabe qué problema ha tenido ella. Y que la Morelia la llegara a chingar allá. Sí, eso sí también. La jefa está embarazada. Yo sé que está embarazada. Pero, ¿cuál es su chingada picazón de nalgas que tiene, pa? Los tuyos. ¿No será vos, Sindi, que algo que ver con Michael tienen, digo, por eso es que andan peleando? No, esa vez yo no. ¿Nombre la, la cómo se llama, digo yo? No, no. La Erika. La Erika, digo yo, por eso es que anda a buscar a la patrona, digo, porque de plano ya sabe que está embarazada. Está embarazada. Ajá, eso digo yo. Yo no le quiero al patrón. Eso digo yo que ha de ser que quiere a Michael. Porque lo que pasa es que la Morelia sí me da dinero. Ah, ya ven, mira. Sí le da dinero. La Morelia le da piso para andar chupando. Entonces, ¿para qué está molestando usted así? Porque yo quería hablar con ella. Pero vaya, usted sabe dónde vive ella, porque no la va a buscar allá, sino que solo viene a molestarlo aquí a uno. No, hombre. Yo pensé que aquí andaba ella. Puch. ¿Usted conoce a la jefa de la Morelia? Entonces vaya a buscarla allá, no me ande con pegos a mí aquí, oye. No voy a ir a buscar allá. Ya ves, sin Dios, no sé. Saber qué problemas son esos, muchachos. Yo sí, de aquí, de ahorita en adelante, dije yo que ella no iba a tomar ya, para no tener problemas ya. Ese día también me lo dijiste, me lo dijiste también, no te acuerdas cuando yo iba entrando otra vez al... Al canal. Sí. Sí. Me lo dijiste, es que yo no sabía que ella era la que venía a tanto a molestar aquí. Ah, sí, ese día lo platicamos, babos. Que cuando te dije yo que porque ella te venía a buscar demasiado. Ah, porque ella sale conmigo a tomar. Pero mirá ahí porque ahorita se está negando. Una vez no quiere decir nada a usted. Salía todas las veces. Es una mujer borracha, pero sé con quién me junto también, oye. Ay, sí, pues. Ya ni se recuerda. Será vos, sin Dios, que cuando te pones bien a pichinga, digo yo que ya ni te acordás ni con quién es te vas. ¿Y qué crees que yo soy igual que tú? Yo no soy igual que tú también, cuando te pones tomado que vas a molestar a las personas. Yo no. Yo me acuerdo todo lo que hago, absolutamente. Eso me imagino yo, porque ahí no ella dice que sale a tomar con bóndis. ¡Dale, dile que se vaya, pues! ¡Uy! ¡Dale, dile que se vaya! Que Braya me diera cinco pesos y me fuera. ¿Y para qué quiere cinco, qué tal, usted? Yo no cargo. Cindy, Cindy, vos no cargas ahí, empressámalos ahí, lo voy a decir yo al patrón que te los dé. ¿Y todavía está ahí empressando, Braya? No, hombre. Dáselos ahí, lo voy a decir yo al patrón que te los dé, todos modos. Ya no te lo voy a dar. Dáselos y que se vaya. Vamos a ver que ya no se lo va a dar. Dáselos y que se vaya. Dáselos y que se vaya. Tenga, pues, tenga. Se me larga, oye. Deja de estar molestando, porque sale la chingadera. Por cinco que sale, viene a molestar aquí. ¡Caramba! No, es que yo quiero más, oye. Pues váyase, yo ya no tengo ya, yo no quería cinco que sale. Quiero más. ¿Y no cinco pidió, pues? Yo quería diez. ¿Qué? Tengo dinero ya para estar regalando yo. Sí, verdad. Ni que fuera yo millonaria para estar regalando dinero. Bien, se le nota la cara, ¿por qué me llevas a tomar todo? ¿Vos se la llevas a tomar? ¿Ya ves? ¿Vos se la llevas? ¿Será que sabes, pues, Lima? ¿Y todo lo que ella está diciendo? Yo no sé. Ojalá, dejaste de mamar también, porque no sabes nada, oíste, si yo he tomado todos los días con él, o siquiera, ¿oíste? Bien. Solo una vez que la conocí, esa vez, ya anda ahí molestando el nombre. Vaya a molestarte, ¿qué tiempo? Volvieras cuando vos no estuvieses aquí, vaya a venir a preguntar por vos, ¿es tú? Sí. Es cierto, yo venía a preguntar por usted. Y por la jefa también, por la Morelia. Yo no sé qué van a hacer ustedes para todas al final. Yo no soy recorosa tampoco, yo tampoco no le voy a dar rencor. Pero ya que deje de estar viniendo a molestar, hombre, tanta chingadera que tiene ella, no, hombre, eso tampoco. Vaya, ya dejo de estar chingando, tonce. Vaya, pues, eso espero, pues, que deje de estar molestando, porque nadie le está molestando a usted, oye? Vaya, a molestar a ella y a su patrona, oye. Y yo que estas algo tienen que ver con Michael, fíjate. Nada que ver vos, Brian. Pues ahí ella sabrá, va. Eso no es problema. ¿Sabes qué? Pero yo lo que no quiero es que ella venga otra vez a molestar. Todos modos ya ahí, ya te dimos ya para tú, ¿cómo se llama? Y ahí otro día hablamos. Yo no entiendo cuál es la chingadera que ella viene a hacer, ¿no? No, pero ¿y por qué es que viene siempre a preguntar por Michael y por la jefa? Saber cuál es la molestaría. A Michael lo ha maltratado todo. Pero yo hasta aquí no sé si tienen algo que ver con Michael o qué pucha. Porque ella empezó a estar viniendo a molestar cuando supo que Morelia estaba embarazada. Desde entonces ella viene a estar molestando. No, pero es mala onda. Eso tampoco me debería hacer ella, porque a ella no le gustaría si ella estuviera embarazada, no le gustaría que otra persona llegara a la casa a molestar. Sí, hombre. O a buscarla aquí al terreno. Sí, porque es mala onda. Ella siempre, siempre viene a molestar. Sí. Porque anda un poco a doloría del cuerpo. Sí, hombre. Igual me da. Te dieron igual. Yo no tengo miedo a nadie. Tú sabes que yo no le tengo miedo a nada. Solamente a Dios le tengo miedo yo. Ajá, es cierto. Porque él me dio la vida y me la puede quitar. Sí. Pero hay otras personas no tienen miedo que vengan aquí a chingar. ¿Cuál es la chingadera que ella tiene, vos, nombre? Pues a ver, vos. Eso es lo que yo no entiendo, como te digo. A ver, ¿qué onda? Igual a que se juega, fíjate, porque si no yo... Esta vez sí no respondía para nada, yo también. Sí, hombre. Dos veces se agarraron, va. Sí, tú. Yo no sé cuál es la molestadera que ella tiene también. Es que es necia, fíjate. Yo qué peor soy yo cuando me pongo a tomar también, fíjate, de necio. Porque dices que ni se iban ni hacía por irse, sino que más bien por encima de vos se iban. Con cinco quetzales también, fíjate. Ajá. No, hombre. Yo creo que a cobrar me vino la también. Ah, tal vez, vamos. De plano vos la anda, ¿no? Sí, para chupar querías. De plano vos la anda, ella. Vos la de andar, fíjate. De plano anda tomando. Pues, Cindy, pero cuántas, como cuántas pejas has tomado vos con ella, fíjate? Solo una vez, tomé nada más. Y solo por eso anda diciendo ella que ella ha tomado varias veces conmigo. ¿Y cómo te busca? ¿Y cómo te busca, fíjate? A ver qué, hasta dónde vamos a llegar con esto, fíjate? Porque la cosa que Michael dijo que se le iba a traer a la patrona. No, pero no. No, que no la traiga. Que no, porque ella está embarazada. Fíjate que ajá, ella está embarazada, un mal golpe, Dios guarde. Sí, y para los enojos, ella no puede enojarse también. Igual también. Que a esta, a esa mujer que se fue, no le gustaría también que ella estuviera embarazada y la, ¿cómo le llama? La quisieran golpear, va. Que no fuera a molestar. O enojarla, que la golpeen, va. Sí. Ay, pucha y cagocina. ¿Pero no te golpeó? No. No. No me golpearon. No te rajás vos a los cuentazos, va. No me rajó a nada, tú. Está bueno. Yo te lo dije una vez, que si media vez yo estaba aquí y ella venía a molestar, conmigo se las iba a ver. Y es cierto que así dijiste. Entonces, vamos a dejar hasta este video aquí, gente. Vamos a ver qué va a pasar con la Erika, si sigue viniendo a molestar o ya no. Ahorita ya se dieron duro con la Cindy. Cindy, ¿qué decís vos? Si te viene a buscar otra vez, ¿qué haces? Pues le doy otra vez. Otra vez. Va, entonces, mi gente, ahí le seguimos informando si sí vuelve a venir o ya no. Hasta la próxima.